¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy también el Chefe Manuel Salcido, orgullosamente soy el Chefe Embajador del Consejo Sonorese Regulador del Bacanora, parte de la Secretaría de Economía del Estado de Sonora, y les quiero platicar que voy a estar presente en Potentour, Chiapas, del 11 al 14 de octubre. Allá nos vemos, por supuesto vamos a ir a promover la bonita y noble cultura de la denominación de origen mexicana llamada Bacanora. Me acompaña Bacanora, un cachito de Sonora, y nuestra nuez garapiñada con Bacanora 100% artesanal. Allá nos vemos del 11 al 14 de octubre, Potentour, Chiapas. Si quieres más información sobre la cultura del Bacanora, con un servidor Facebook e Instagram como Chef Manuel Salcido o www.chefmanuelsalcido.com.